Hola, estudiantes. La lección de hoy es acerca de, la segunda lección acerca de hablar sobre el pasado. Pero entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver cómo se hacen preguntas y cómo se responden este tipo de preguntas hablando en pasado. Hoy van a aprender a hablar en pasado en forma negativa y a preguntar en pasado. Bueno, recuerden que la vez pasada, la lección pasada, vimos los verbos regulares. Entonces, hoy les voy a mostrar los verbos regulares. Tenemos estos ejemplos de break, read, bring, broadcast. Break, romper. Break, criar. Bring, traer o llevar. Broadcast, radiar. Tenemos estos ejemplos de break, read, bring and broadcast. Cuando ustedes van a buscar estos verbos irregulares, hay unos listados. Esta columna que les sigue es la que nos muestra cómo es el verbo en pasado. Para break, tenemos que es broke. Para bread, le quitamos una e. Bread. Para bring, lo pasamos a broad y broadcast, broadcast. Igual. Hay verbos que cambian parcialmente. Broke, por ejemplo. O bread. Y hay unos que cambian completamente. Broad. Hay unos que quedan igual en el pasado. Estos son los verbos irregulares. Para aprenderse en este tipo de verbos, deben de consultarlos en los listados que hay de verbos irregulares y aprender los más comunes. Es la única forma de hacerlo. Ahí no hay reglas ni nada similar. Solo que en la conjugación en pasado, hay unos que se cambian parcialmente, otros que cambian completamente y hay otros que no cambian. Entonces, vamos a preguntar acerca de qué hiciste la semana pasada. Bueno, vamos a tomar como ejemplo mi rutina, la de la semana pasada y voy a basarme en hacer preguntas pasadas en el pasado, en la semana pasada. Hablando de la semana pasada. Por ejemplo, What did you do last Monday? What did you do last Monday? I went to SENA to visit my students. ¿Qué hiciste el lunes pasado? Yo fui al SENA a visitar mis estudiantes. What did you do last Tuesday? I went to SENA to take a diagnosis test. ¿Qué hiciste el martes pasado? Yo fui al SENA a tomar una prueba de diagnóstica. What did you do last Wednesday? I went to Spinal to visit some students. ¿Qué hiciste el miércoles pasado? Yo fui a Spinal a visitar algunos estudiantes. Como pueden notar, es de acuerdo a la rutina que yo tuve la semana pasada. Entonces, se maneja el verbo en pasado. Cuando está haciendo la pregunta, el verbo puede ir, como pueden ver, do, va en presente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el auxiliar que es DID, que está indicando que está hablando en pasado. Entonces, ya el verbo se puede dejar tal cual como lo encontramos en el diccionario. Y este auxiliar es igual para todos los pronombres personales. No varía de acuerdo si es tercera persona o no. Los verbos para dar respuesta. Aquí utilicé en todos los casos el GO, pero en pasado. Y este es un verbo irregular. GO es un verbo irregular y en pasado es WENT. What did you do last Thursday? I went to study in the evening. ¿Qué hiciste el jueves pasado? Yo fui a estudiar en la noche. What did you do last Friday? I had a meeting with my co-workers. ¿Qué hiciste el viernes pasado? Yo tuve una reunión con mis compañeros de trabajo. What did you do last Saturday? I worked in my courses all the day. ¿Qué hiciste el sábado pasado? Trabajar en mis cursos todo el día. What did you do last Sunday? I went to the church in the morning and to the mall in the afternoon. ¿Qué hiciste el domingo pasado? Yo fui a la iglesia en la mañana y al centro comercial en la tarde. Entonces, como pueden notar ya en este caso, utilicé unos verbos diferentes. Utilicé el verbo tener en pasado, HAT. Utilicé el WORD, que es un verbo regular. Ahora, preguntas diferentes a WHAT. Tenemos el WHERE, que es del lugar. Where did you have lunch last Saturday? I had lunch at home. ¿Dónde almorzaste el sábado pasado? I had lunch. O sea, yo almorcé en casa. What time? O sea, ¿a qué hora? What time did you go to the mall last Sunday? I went to the mall at half past four. ¿A qué hora fuiste al centro comercial el domingo pasado? Yo fui al centro comercial a las cuatro y media. Ese es otro tipo de pregunta. ¿A qué hora? Now the yes, no questions. I'm going to take this example about yes, no questions in order to take into account or to talk about the use of the negative form. Voy a tomar las yes, no questions, las preguntas 10 y no, para poder explicarles la forma de negación. For example, did you go to study last Wednesday? ¿Fuiste a estudiar el miércoles pasado? Ese es basado en la rutina que yo les mostré. No, I didn't. Yo no fui, sino que fui el jueves. Entonces, no, I didn't. Es como decir, I did not. Pero entonces, para apostrofarlo, entonces unimos el not con el did y sería, I didn't. Y esta negación es igual para todos los pronombres personales. Did you go to SENA last Sunday? No, I didn't. ¿Fuiste al SENA el domingo pasado? No, I didn't. Ya ustedes saben que yo no fui al SENA un domingo. El domingo pasado. Thanks and that's it. Now the questions. What did you do last? ¿Qué hiciste el pasado? Last Monday, last Wednesday, last weekend. Pasado a fin de semana. Where did you last Saturday? Aquí falta el verbo. ¿Dónde? El sábado pasado. Entonces, ¿dónde fuiste a almorzar? Where did you have lunch last Saturday? ¿Dónde fuiste a desayunar? Where did you have breakfast? Where did you go last Saturday? ¿Dónde fuiste el sábado pasado? What time did you last Sunday? ¿A qué hora? El domingo pasado. What time did you go to the bed last Sunday? For example, ¿a qué hora fuiste a dormir a la cama el domingo pasado? What time did you visit your parents last Sunday? ¿A qué hora visitaste tus padres? ¿Veis? Ok. That's it. And thanks.